Contento, contento con este momento, contento por llegar a un campeonato más con un nuevo equipo como el Kai, muy feliz. Un equipo que era bastante competitivo ya que teníamos jugadores nuevos y jugadores de experiencia, yo creo que eso fue lo que nos ayudó bastante a llegar a esta instancia. Para ganar esta, yo digo que trabajar duro como lo venimos haciendo y tratar de llevarlo a este campeonato. Un saludo a la afección del Kai, que este sábado nos apoye en el Romer Fernández y que va a ser un partido bonito y para la historia.